Vengo del atletismo. Mi entrenador de atletismo, como por mi tamaño y todo eso, me recomendó cambiarme a peso y me recomendó con un entrenador que se llama Henry Velasco, que fue el que inicia en el peso. Desde hace tres años más o menos, empecé a practicar matamiento de peso. ¿Qué hacías en el atletismo? ¿Qué especialidad? 400 con vallas y salto largo. Yo estuve aquí en el atletismo, aquí donde viene concentrada aquí, y un entrenador cubano me dijo, no, a ti no te gustaría practicar pesas, que por tu estatura eres perfecta para ese deporte. Y yo, no, ¿qué es? Me quedé en el atletismo. Después como al año, si mi entrenador me dijo, no, como, no vas a crecer mucho más, así, no sé, vamos a cambiarte a pesas, a ver cómo te va, que ahí vas a llegar a comer. Y bueno, pues a los momentos me decían. ¿Y te convenció eso de las pesas desde el principio o fue difícil? No, fue súper difícil porque estuvo un deporte bastante fuerte. Al principio yo estaba así como, bueno, vamos a ver. Y desde que fue el primer día yo, concha, le voy a ir todos los días. En fin, me gusta bastante. Y más nunca deje de ir al gimnasio. París 2024 es un sueño, pero lo del momento es calmo. Uno tiene que ir a acerrear y hacer lo mejor. Buscar una medalla.